El día que descubras lo que es el amor, sentirás tus pasos siguiendo un camino Te iré marcando el rumbo, enseñándote el valor que reside en la bondad de estar unidos Sin saber que tú sientes lo mismo, el poder de un abrazo no habrá quien te saca el nudo en nuestro lazo Hay amor puro para arroparnos Sabrás que le hace sonreír, sabrás lo que le hace feliz lograrás Cuidarla como cuida de ti No sabrás Las líneas de tu mano te dan mi nombre también El brillo en nuestros ojos es el mismo Cada día que se esconde siempre vuelve a amanecer La felicidad no se mide en minutos Ya lo sé Y ella también En un segundo hará tú Mírate Eres un sueño Que se ha cumplido Con el amor Nunca has vencido Nunca has vencido Sabrás Que le hace sonreír Sabrás Lo que le hace feliz lograrás Cuidarla como cuida de ti Si Si Tú lo sabrás Que abrataría el sol molestar De nuevo con los dos sentirás Que eres mi principio y mi fin Si 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 Lo sabrás Señor Tengo el corazón latiendo, soy feliz Me siento pleno desde que llegaste tú Desde que estás tú sabrás Que le hace sonreír sabrás Lo que le hace feliz lograrás Cuidarla como cuida de ti Si 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 Lo sabrás Que abrataría el sol molestar De nuevo con los dos sentirás Al final